¿Qué es la diversidad? No, 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 tu rostro, azul, verde, blanco, tu rostro, azul, verde, blanco. Y las vallas en el camino. Y no te conocen. Eres del continente desconocido. No, 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 tu lengua. Mi lengua, tu lengua, mi lengua. Y miles de lenguas se pierden. Y tu rostro, sin rostro. Tú, yo, él, la nada. Y la supernova se pasea en el universo, en mil colores. Y su muerte, la aloja en el agujero negro. Y tú, carbono encendido, tu piel, carbono encendido. Carbono encendido, tu piel, tu rostro, carbono encendido. El universo, el hombre del universo, la tierra. Rostro, diverso, azul, verde, rojo. Amor, amor, el ser. Gracias. Bueno, de la meva infantesa, de la meva infantesa guardo al meu cor una flor petita i un sol gran. I aquell cargol que amb les seves banyes tocava el sol. De la meva infantesa, quan volia jugar amb les onades amb milers de reflexos de sol, quan volia omplir-me d'aigua per regar la terra. De la meva infantesa, guardo al meu cor moltes petites belleses. En una habitación de hotel, las cortinas esconden las luces de la tarde. Gotea de intervalos regulares el grifo del lavabo y se oyen lejanos los silbidos del tren. Es una habitación sencilla, no daba para más el presupuesto. Con apliques dorados y un perchero, donde colgar la noche y la mochila de los días perdidos y de los desengaños. Al pasar de los años, el equipaje se hace más pesado y el viaje continúa inagotable a través de una piel o de unos ojos, aunque sé, desde siempre, que yo nunca viajaré a Dinamarca. Aplausos. Gracias.